ee y que tal mi gente de youtube bienvenidos un nuevo vídeo más aquí en el canal de su amigo el pleker 29 como habrán gustado en el título y si no la miniatura así es gente por fin por fin ya podemos checar lo que es la mg3 es la nueva arma que se va a añadir dentro de pubg mobile en su próxima actualización muchos me preguntan cuándo es la próxima actualización no hay fecha más o menos calculenle gente en cuanto se acaba el pase de batalla pues suele salir una semana después la actualización a veces sale antes por eso no les puedo decir una fecha pero es de la mitad de junio julio de la mitad de julio a finales de julio es cuando sale la actualización que quiere decir del 15 al 30 31 no sé cuántos días traiga junio tiene para salir esta actualización así que tranquilos poco a poco les voy a ir filtrando la información para cuando salga la nota de parche que es donde punto y mobile ya confirma todo lo nuevo que se viene esta actualización pues bueno ya más o menos sepan lo que viene dentro de este nuevo update que tendrá el juego mientras mi gente hoy toca hablar de esta nueva arma esta mg3 que ya estaba dentro del pubg de pc ya sólo tocaba esperar que la metieran en pubg mobile pero bueno ya está confirmado ya la vimos ya la testeamos ya la tocamos así que ya no hay vuelta atrás empecemos gente analizar esta arma esta arma que es la mg3 gente está rota esta rota va a estar disponible solamente en airdrops así es a sacar el m2 49 por esta bonita arma sacaron la m2 49 de los airdrops porque ya venía esta bestia y porque digo esta bestia bueno es un arma calibre 7 62 todos sabemos el daño que hace una calibre 7 62 y el daño que va a hacer esta bestia mi gente es brutal es brutal y de verdad hay limitantes pero si en un futuro llegaran hacerle lo mismo que el m2 49 ponerle algún detalle más esta arma va a estar rota vamos a empezar con especificaciones ya les dije es un arma de airdrop estará disponible en todos los mapas esta arma ocupa munición del 7 62 como ya les comentaba un calibre alto un calibre grueso pero el detalle de esta arma antes de entrar en ese punto el arma cuando la tomamos le caben 50 catruchos y cuando recargamos le caben 75 balas se le puede equipar solamente mira y el mayor alcance que se le puede poner de mira es mira del 6 su mira de de fierro su mira de que trae sin ponerle una holográfica una de punto pues bueno está está muy bien la verdad a mí me gustó muchísimo es un palito como el de las carele pero sin el círculo está como mocho y tiene como una b que es donde puedes ver más o menos donde se encuentra el enemigo y atinarle a mí me gustó su mira no se ocupa una otra tipo de mira por lo que recuerden que se puede hacer un poco más estable como el akm la beryl de hecho sin mira también es muy estable casi las armas del 7 son muy estables sin ira tiene sus patitas como las tiene la dp como las tienen algunos rifles que están en sanjo que es la cubeta la cuello si no mal recuerdo tipo de rifles así tienen patitas que es un soporte esto que quiere decir que cuando tú estés acostado esta arma va a tener una estabilidad hermosa de verdad gente yo la probé acostado y su estabilidad es perfecta casi ni se mueve y eso que es un arma calibre 7 déjenmelo decir que esta arma es automática pero ojo no porque sea automática significa de que entonces es igual que la dp no es automática pero con dos tipos de disparo no es que disparo de ráfaga no es disparo único como estamos acostumbrados no gente este tiene una forma de disparo de dos cambios y de dos tipos de apertura uno de ellos es a 660 rondas por minuto aquí nos dice que es ideal para peleas de largo alcance porque son ideales a 660 aquí ya cambian muchas cosas y es que aquí ya lo lo miden en la potencia o en la cantidad de balas que salen yo lo probé a ese calibre y la el disparo se vuelve finito y de hecho ahí en las imágenes cuando ven que ustedes cambian a único que salen tres balas sale una bala salen varias balitas bueno yo lo cambié a 660 que es el calibre más estable y la bala se ve en la animación de abajo donde esta alarma se ve si fuera misma si fuera junta por eso es ideal a largo alcance porque la pérdida de bala recuerden que cuando tú llegas a hacer un spray pues no todas se las da sino que el disparo puede ir derecho izquierdo subir arriba abajo puede pegar por todos lados porque tiene dispersión el arma es lo que a puc g mobile lo hace especial pues bueno este es el cambio cuando tú lo pones a 660 el arma se vuelve muy estable muy segura muy precisa gente se vuelve muy precisa es la palabra correcta para poder hacer disparos a larga distancia y de ahí está el otro modo que son disparo de 990 rondas por minuto excelente para combates a corta distancia por qué razón son excelentes a corta distancia porque su dispersión es más gente de hecho en la misma animación cuando cambiamos el modo de disparo en que nos salen las balas ahí salen varias ahí salen varias balas en la otra salían como tres juntitas en estas salen 5 pero todas dispersas esto qué quiere decir que pese a que es automática el modo de disparo se puede colocar a larga y corta distancia y la puedes hacer precisa o la puedes hacer dañina dependiendo gente por qué porque a corta distancia nos conviene 990 a escoger ese modo porque a corta distancia el movimiento es mucho es brusco tanto como tú como tu rival se mueven demasiado por lo que a veces si tú tienes el arma más estable si tú le llegas a apuntar en un lado él se va a mover y no le vas a pegar pero como esta arma tiene un grado de dispersión alto cuando tú le llegues a disparar se va a dispersar todas las balas a un mayor diámetro a un mayor una mayor distancia gente si entre bala y bala en la de 660 son 5 centímetros un suponer está entre bala y bala 990 son como de 10 a 15 o sea la dispersión de bala es brutal por lo que se te recomienda este tipo de uso dependiendo el combate que vayas teniendo el arma es estable de una vez se los digo pero la precisión a mí me gustó en 660 como el arma se comporta no se mueve nada y con esas patitas pues mucho menos pero bueno gente ahí tienen la información si te gustó este videíto no olvides dejarme un buen like caso que eso me ayudó un montón compártelo con tus amigos para que también se informen de todo lo nuevo que se viene en la actualización 1.5 de pucchi mobile si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo al canal yo me despido mi gente yo soy pleker nos vemos en un próximo vídeo bye